Voy acumulando desengaños al sujetar las riendas a tus rebeldes maneras hay que me patean la suerte me dejas cabalgar en tu montura y luego ya no quieres verme soy recaudador de tus desaires que hacen de mi su blanco y como duelen las frases hay que me disparan tus labios permites que te ame brevemente y luego ya no quieres verme y en mi diario andar me acompañas siempre de la angustia de quedarme o de partir eres luna sol y yo soy quien pierde mía al amarte siempre soy recaudador de tus desaires que hacen de mi su blanco y como queman las frases y como queman las frases hay que me disparan tus labios y en mi diario andar me acompañas y como queman las frases hay que te ame 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 gracias